El fiscal Álvaro García presentó acusación en audiencia preliminar por los delitos de tráfico estupefaciente en contra de Erick Ariel Domínguez Urbina, alias El Chululo, quien comercializaba marihuana en el Parque Central de Tipitapa de estudiantes y menores de edad. El juicio de la salud pública nicaragüense por los hechos ocurridos en 3 de junio de este año a las 12.20 del mediodía cuando persona anónima pidió información al puesto de mando del distrito 8 de policía informando que el acusado Erick Domínguez Urbina estaba comercializando droga en las afueras de los Villares Chávez, de este municipio de Tipitapa, barrio Juan Castro. El juez Ovaldo Lanusa, basado en el artículo 109.110 del Código Procesal Penal, convocó a la Procuraduría General de la República Nicaragua a intervenir en juicio por ser un delito grave que perjudica la salud pública. Por lo que se le impone al acusado la medida cautelar que el juicio preventivo. De igual manera, de conformidad del artículo 109.110 del Código Procesal Penal, voy a oficiar a la Procuraduría General de la República para que tenga una intervención en la presente causa como el delito de la República. Conformidad del artículo 353, como el traslado de tupefacientes psicotróficos y otras sustancias controladas, o en su defecto, de conformidad del 258, como posesión o tenencia de tupefacientes, porque consideramos que no es una cantidad tan relevante como para que se lo califique como tráfico. Eric Ariel Domínguez guardará prisión en las celdas preventivas del Distrito 8. La audiencia inicial fue programada para el día 22 de junio a las 10 de la mañana. Para Acción 10, Danilo Muñoz.